Hola y bienvenidos amigos del fútbol. Estamos en la previa de las últimas instancias de este torneo. La semifinal de la Copa Internacional. Hoy se disputa el último boleto para llegar a la final. Para tener la oportunidad de quedar en la historia grande del fútbol. Ya no hay margen para especular ni para guardarse nada. Es un partido a todo o nada. Hay que dejar el alma, el corazón. Y seguramente estos dos equipos nos van a hacer vivir una verdadera fiesta del fútbol. El Maracaná es un enorme estadio, por supuesto. Muchos lo consideran el templo espiritual del fútbol mundial. A continuación, el himno nacional de Suiza. Se me riza la piel cuando escucho el himno nacional. ¡Vamos! 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 Interceptado! Estaba muy atento para cortar Zapata Cuadrado Cuadrado Tira un pase largo al vacío ¿ Le aguantará? ¡Le da de ahí! ¡Gol! ¡Gol! ¡de Colombia! Es verdad, marcó el gol. No vamos a restarle méritos, pero de qué manera lo ayudaron, ¿no? Un pase milimétrico. Lo enganchó justo y convirtió en gol para el recuerdo. Colombia anotó el primer gol en este partido definitorio. Saca, vuelve a ganarla. Abre muy bien la defensa con este pase. El balón cruza la línea de fondo y es córner. Barrios la distribuye por el costado derecho. Solo un grito de gol hemos tenido en el partido. Esto continúa 1 a 0. La juega larga, a ver si llega. Y así terminan los primeros 45 minutos. Final de la primera parte en esta semifinal. Ambos equipos se retiran al vestuario. Irse al descanso ganando siempre es importante, pero la diferencia sigue siendo mínima. Un buen primer tiempo. Jugaron mejor, son una ventaja. Es cierto que la diferencia es así mínima, pero no deja de ser importante. Colombia finaliza la primera parte. Con un 1 a 0 bastante ajustado. Durante el entretiempo vamos a analizar cómo han sido los primeros 45 minutos. Ya se juega, ya se vive, ya se siente. La segunda parte del encuentro. Colombia está ganando por la mínima diferencia. ¡Suscríbete al final! ¡Suscríbete al final! ¡Suscríbete al final! Uribe. ¡Buena chance para la contra! ¡La juega profunda! Buscan entrar por afuera con ese pelotazo. ¡Linda chance de gol! ¡Puede ser! ¡Mina! Le saca la pelota y corta la jugada La pelota nunca le quedó clara para sacar el remate Había demasiadas piernas Demasiado forcejeo Se ensució demasiado la jugada No pudo ser Intenta un pase al vacío Mina recupera la pelota Valen viva larga Cardona Uribe Traba lucha y gana el balón Infracción, falta Tiro libre Parece que en esta se salvó El juez entendió que no era para Amarilla Se viene una variante Hay un jugador sobre la línea Listo para ingresar al campo de juego Allí lo ven Abandonando el campo de juego Imagino que está cansado de hacer goles Una jornada inolvidable No es nada fácil ganarse el reconocimiento De una hinchada Cada vez más exigente Así que debe estar muy satisfecho con su labor Abre la defensa Aprovecha la posibilidad Gol, 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 gol Gol Gol! Ya tienen una ventaja de dos goles Deía el arco a su morse Si lo erraba lo liquidaban, ¿no? Apareció en el lugar justo en el momento indicado Y fue estupenda la habilitación del compañero Le marcó el pase y se la dio al pie Golazo Suiza hace otro cambio de manera consecutiva. Se estira la diferencia. Dos a cero es el marcador. Están pasando un gran momento. Con una ventaja de dos goles, no tienen por qué volverse locos para buscar otro. Mone bien el cuerpo, limpio sin falta y se lleva la pelota. Moreno, la tira hacia adelante. Es un pase que rompe la defensa. Muriel, la juega hacia atrás. Ahí va, puede tirar. Pase largo buscando a los de arriba. Scherr, Scherr busca a los delanteros con un pelotazo. Moreno, Muriel. No pueden salir desde la mitad de la cancha con claridad y la terminan perdiendo. Uribe. Busca un compañero. Rechaza la pelota, bien defendido. Abre muy bien la defensa con este pase. Mete el cuerpo, traba y gana. Se queda con la pelota. El árbitro mira el reloj, que marca el reloj. Que es el final del partido. Se ha terminado. El estadio es una fiesta, una verdadera fiesta del fútbol. Explotan las gargantas, explotan los corazones. Con este triunfo el equipo es finalista de la Copa. ¿Qué te pareció lo que acabamos de ver, La Torre? ¿Cuánto vale este triunfo? Era una parada bravísima. Y la superaron con jerarquía. El sueño de la Copa está ahí, cada vez más cerca. Se ganaron un lugar en la final. Llegó el tiempo de despedirnos. Vivimos una gran jornada de fútbol. ¡Suscríbete al canal!